Bueno, pues para mí es una asociación de personas con discapacidad. El nombre completo sería Asociación Promoción de Atención a Personas con Discapacidad Física y Orgánica de aquí de Jaén. Es una asociación a nivel provincial que se creó en el año 1988. Y nada, bueno, pues nuestra asociación se dedica al tema del asesoramiento, el tema del apoyo a las personas con discapacidad, el tema de accesibilidad, el tema de deporte, el tema de negocio, viajes, todas esas cosas. Esta es una residencia, ¿no?, que no hemos tirado muchos años haciéndola. Y bueno, y en el año 2018, pues decidimos embarcar un pequeño proyecto bonito, ¿no?, con socios nuestros de nuestra asociación, de incluir un deporte adaptado que se llama Power Chai, que se ha hecho conjuntamente con el Club Inter de Jaén. Y nada, nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de tener el primer equipo de fútbol en silla de ruedas, el Power Chai, de la provincia, que conjuntamente con otros equipos de toda España, bueno, pues están compitiendo a nivel nacional. Y bueno, y la verdad que estamos muy contentos de verlos tan felices, de poder practicar un deporte especial, donde ellos se sienten, pues bueno, ya te puedes imaginar. Y bueno, súper contentos. Desde Asprami, bueno, nosotros nuestra visión de siempre es el tema de la inclusión, la inclusión social. Y el deporte es una forma muy bonita y muy interesante de enfocarlo. Entonces, bueno, pues nosotros desde la asociación, pues apostamos por eso, ¿no? Y hoy en día, pues los mismos jugadores, ¿no?, que está compuesto por chicos, chicas y de diferentes edades. Pues la verdad que nosotros cuando hacemos, como la asociación en sí, lo colaboramos con ellos con el tema del traslado, el transporte, ¿no?, de llevarlo a los partidos, sea donde sea, ¿no?, en cualquier parte de España. Y nos vemos con la felicidad con que afrontan todos esos partidos, con ilusión, mejorando cada día. La verdad que cada vez se notan las tablas, ¿no?, que desde el año 2018, pues se notan las tablas que están cogiendo. Y nosotros, pues para ellos es una forma de evadirse, de practicar un deporte que les gusta. A ellos les gusta mucho el fútbol. En general, Fugosalán, Paraíso Interior, Rajaén, el Inter, todo eso les gusta. Y si podés jugar y podés practicar un deporte que a ellos tanto les apasiona, pues eso para ellos es felicidad. Bueno, pues en conjunto con mis compañeros, pues yo creo que la oportunidad de que podamos disfrutar del deporte que más amamos, pues la verdad que son múltiples los beneficios que genera, tanto en nuestra salud mental como física. Yo creo que de tener una vida, entre comillas se podría decir sedentaria, a tener semana tras semana una rutina de un entrenamiento, en algunos casos de cuidar un poco la alimentación, pues yo creo que son múltiples los beneficios que nos ha surgido, el poder formar parte de un equipo y por supuesto, gracias para mí que empezamos esto con ellos. Y bueno, en el ámbito un poco más personal, pues hay que decir que de empezar, cuando estábamos uno en el equipo, a formar ya un grupo de compañeros con gente que no conocíamos y al final te llevas unos amigos y que nunca piensas que a lo mejor pues de empezar esto a llegar incluso a la selección o a ser picheche de tu equipo, pues yo creo que es algo que hay que poner en valor y que es algo que era inimaginable a lo mejor cuando empezamos en este deporte. Y también me gustaría animar a los familiares a que animen a esas personas a que salgan a la calle, que vayan adelante, a que luchen por sus sueños, porque con ese apoyo lo van a conseguir. Pues digamos que yo diseño las actividades que se hacen en la residencia y también las hago en conjunto con lo que es la asociación Asprami. Entonces, pues es que hacemos todo tipo de actividades, porque para nosotros lo más importante en este sentido para nosotros es que ellos tengan una vida normalizada como cualquier persona. Para ellos tienen mucha dificultad cualquier actividad que nosotros la veamos sencilla para nuestra vida diaria, por ejemplo, ir al cine, pues vamos, nos montamos nuestro coche y vamos. Para ellos necesitan una furgoneta adaptada, necesitan voluntarios. Entonces, pues digamos que mi función es conseguir que ellos hagan las actividades como las hacemos nosotros. Para eso, pues, ¿qué actividades estamos haciendo? Pues, por ejemplo, viajes culturales. Pues hacemos a lo largo del año por lo menos cuatro, cinco, seis al año. El año pasado estuvimos en Guadí, estuvimos en Córdoba viendo la mezquita, estuvimos en Granada, viendo la Alhambra un día y otro día, la Capilla de los Reyes Católicos. Estuvimos en la playa cuatro veces durante todo el verano. Y eso conlleva un esfuerzo muy grande de voluntariado y de llevar furgoneta adaptada. Entonces, lo que hago es, la de esa actividad se diseña para la residencia, pero aparte también para todos los que quieren venir desde su casa. Una que durante el buen tiempo hacemos es que sacamos la mesa de ping-pong, la bocha, tiro con arco, canasta, de padel, lo sacamos ahí. Y, bueno, echan unos ratos fantásticos con todo el deporte adaptado, porque tenemos muchísimo material de deporte adaptado. Mi experiencia personal, después de haber tenido el accidente, pues normalmente los que lo tienen de esta manera el accidente, pues se vienen un poquito abajo y eso. Yo no, yo de verdad, te lo puede decir la familia, yo de verdad nunca me he venido abajo, siempre positivo, siempre arriba. Me iban a ver a Toledo cuando estaba ingresado en el Parapréjico y me veían riendo, me veían con buena cara, pues entonces eso les alegraba a la familia porque siempre era para arriba, nunca me hundía. Y, bueno, la ocasión de meterme en el equipo este de Power Chai, Inter Jaén, pues sí, ha sido una experiencia muy bonita. Me lo paso de lujo, vamos a los sitios, estamos jugando ahora a la Liga, luego en abril jugamos la Copa de España y todo eso, pues lo que nos hace a nosotros, por lo menos a mí, es olvidarnos de esta vida en silla de ruedas, porque como salimos, nos lo bajamos bien, conocemos gente, hacemos amistad y eso un poquito nos quita de la vida esta de perra, de estar en silla de ruedas. Pues yo, en mi opinión, recomendaría a la gente que está en la misma situación que nosotros, que se pueda apuntar, que se entere cómo lo pueden hacer y se pueden apuntar a este grandísimo equipo que somos y que cada día, claro, vamos espabilando más y más y más. Y nada, lo dicho, que estoy muy contento con ellos y aconsejado a la gente que se apunte. Bueno, yo empecé en el deporte por prescripción médica, porque lo del gimnasio no era muy apropiado, porque no podía hacer gran cosa, entonces me aconsejaron hacer natación, empecé a ir a hacerla, en latación, en competición también. Después conocí el baloncesto en silla de ruedas, que me fascinó desde el primer momento. Era una forma de integrarme, de hacer deporte, de hacer amistades. Formé parte de la primera selección femenina del baloncesto, tuve la suerte de estar en Barcelona 92, en las Paralimpiadas y también en varios campeonatos de Europa y del mundo. Y bueno, no teníamos los medios adecuados, porque teníamos una silla bastante antigua, no teníamos fichos, no teníamos psicólogos, no teníamos de nada, pero dentro de nuestras posibilidades hicimos lo que se pudo. También fue importante porque dimos paso a la nueva generación del futuro, por ejemplo, la selección femenina de ahora, que está mucho mejor atendida, tiene psicólogos, tiene buenas sillas, tiene entrenadores, de todo. Y también los resultados, pues por supuesto se están viendo, se están viendo los buenos resultados que están dando. Y como a mí el deporte siempre me ha gustado, pues ahora ya que no puedo practicar el balonceto, pues descubrí el power, que me permite seguir practicando un deporte, porque al no ser necesario la utilización de tanta fuerza de los brazos, pues me permite seguir jugando, formando parte del equipo deportivo y hacer una vida lo más normal que se pueda. Bueno, pues existen dos vías, como sabemos todos, está la vía pública y la vía privada. En nuestro caso, por ejemplo, pues lo realizamos, la colaboración que se está realizando con el Inter de Jaén, se realiza de forma privada, porque nosotros no somos una entidad, una fundación pública, y somos una administración. Entonces, pues bueno, la realizamos en la medida que nuestras posibilidades nos permiten. Por un lado, mediante lo que es aportando el vehículo adaptado que tenemos, el conductor y el carburante, la mayor parte de las ocasiones vamos a poner la asociación, y luego, pues por otro lado, en alguna ocasión que hemos tenido algún tipo de donación para otros temas, para la asociación, pues lo hemos donado para lo que es, pues bueno, para que ellos puedan tener para sus viajes o para lo que es para la manutención, ¿no?, del equipo, pues cuando ha tenido que hacer alguna de las salidas. A nivel público, pues nosotros tenemos apoyos, ¿vale?, de diferentes instituciones, de las administraciones, ya sea Junta de Andalucía, Diputación, recientemente hemos tenido una aportación muy bonita por parte de la Fundación Caja Rural, ¿vale?, para el tema de la contratación de una psicóloga, que realiza, pues una labor muy bonita, lo que es aportando, aportando su experiencia para que las personas, tanto que están dentro del centro de día y de la residencia, se adapten a su nueva vida, al nuevo centro, a una nueva, a unas nuevas circunstancias, y por otro lado, pues bueno, también ayudar a las personas con discapacidad de la asociación a lo que es, a aceptar su situación, a darle herramientas para poder trabajar y relacionarse con los demás. ¿Qué pueden hacer otras entidades? Pues bueno, pues simplemente, pues seguir un poco, bueno, tampoco nos hemos abierto nosotros un camino, lo que hemos hecho no es nada nuevo, pero pueden apoyar, pues siempre que se vea algún tipo de iniciativa de este tipo, o cualquier club joven que se vea, por ejemplo, yo entiendo que incluso se estaba empezando a formar un club de Esguinima en Jaén, hay otras cosas, ¿no?, para personas con movilidad reducida. En nuestro caso, pues bueno, pues si alguna persona quiere colaborar y a la vez nosotros colaboramos con el Inter de Jaén, pues bueno, se puede poder contacto con el teléfono de la asociación, el 953 29 40 62 y bueno, o a través de nuestro correo electrónico que es aspramif.gmail.com y bueno, y se le puede informar y tal y ayudarnos a apoyar a esta gente o a otro tipo de actividades deportivas que hacemos, aparte de la de ellos, también con gente de la residencia y de fuera, realizamos también otro tipo de eventos, siempre promocionando pues la práctica del deporte, pero pues como efecto secundario y principal que es en sí, pues la inclusión social de todas las personas con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!